¡Órale, canijo! A México y al presidente Andrés Manuel López Obrador se le respeta a mi querida familia. Y es que bien lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. La calumnia cuando no mancha tizna y también reconocer errores es sinónimo de humildad. Humildad que le falta a esta gente. Y es que para nadie fue un secreto que durante la conferencia mañanera sí se vio un disgusto por parte del presidente, no por los chayoteros, por Aristegui, por la señora Anabel que ya está a un paso de ser la conductora de Ventaneando con Patti Chapoy ya se andan dando entre ellas un round. ¡No! Pero sí el intervencionismo y el que Biden no ponga orden en su gobierno. Porque el presidente López Obrador no se anda metiendo con el gobierno de Estados Unidos. López Obrador siempre se ha mostrado respetuoso de la soberanía de cada uno de los pueblos y de los países. Y así como uno da, uno espera recibir. Y ya basta que las agencias de investigación no superen, como dirían los de Grupo Firme, ya supérame, ya supérenos, no superan que el presidente los haya corrido de México. Porque sí, mi querida familia, López Obrador los corrió. No se fueron ni por voluntad ni a la buena. Si por ellos fueran, seguirían aquí. Porque para ellos es negocio, así como lo escuchan, es negocio estar de forma incógnita entre las bandas delictivas haciendo negocios. Y qué terrible que Aristegui se preste para estas farsas. Sin embargo, sin embargo, pues el pueblo de México desde hace mucho tiempo decidió. Yo ya les venía diciendo que el tema de las elecciones, pues es mero protocolo. Pero se ha visto en las calles, se ha visto en las benditas redes sociales, se ve en la vida cotidiana de los mexicanos. Ya decidimos hacia dónde irá nuestro respaldo este próximo junio de 2024 en las urnas. Algo que los tiene muy, muy molestos, porque ellos están más a favor de las políticas de la derecha en nuestro país. Y ellos quisieran que no continuara la transformación con la doctora Claudia Sheinbaum. Pero se toparon con Pared. Se toparon con el Trigre. Y en ese sentido, bueno, pues el presidente, pues sí le hizo un llamado a Biden. A ver, pues qué pues. O pones orden o pongo orden. Y el día de hoy, el día de hoy con una sola llamada, el presidente de Estados Unidos pone, pues orden. Y este señor que estamos viendo aquí, que es el calumniador. Que acepta que no tiene pruebas, que se le hizo fácil. Bueno, pues se disculpa en el sentido de que acepta que no, no hay evidencias, no hay pruebas. Hay nomás dichos. Y de los dichos, pues él cree que eso pudiera ser. Y ya al final intenta dar un yeo otra vez a López Obrador y a Biden. Pero de que le jalaron ahí la tuerca, pues se la jalaron. Yo no sé cómo se manejen allá los periodistas, pero a mí que no me vengan a decir. A los del New York Times, ustedes recordarán cómo los habían abandonado. Y si no hubiera sido por López Obrador, que mandó un avión allá, se hubieran quedado. Y andaban en medio de una crisis de bombardeos. No me acuerdo exactamente en qué área, en qué país fue, pero que el presidente fue por ellos porque Biden no les contestaba. Entonces, no sean malagradecidos. Y pues así, el señor entre la cola, entre las patas, primero salió a decir que, ay, que el gobierno de Estados Unidos no le quiere investigar al presidente. ¿Ustedes creen que el gobierno no quisiera investigar al presidente? Claro, si se frotan las manos, cuánto no perdieron de negocios y contratos leoninos durante esta administración porque el presidente le regresó al pueblo lo robado. Pero qué bueno que le pida disculpas porque ya había salido en todos los noticieros, ya casi de forma mundial, porque quisieran acabar con López Obrador. Quisieran derrocar a México ahora que está en su mejor momento. Y es el primero de muchos porque de aquí para el real, mi querida familia, ni un paso atrás ni a la derecha se va a lograr la transformación, el segundo piso y para transformar un país no en no más de 6, 12 años, ¿no? Vean todo el daño que nos hicieron. Estamos hablando de por lo menos 30 años para empezar a ver los verdaderos frutos de la potencia en la que nos queremos convertir. Pero vamos a escuchar el mensaje que le manda López Obrador a Varen. O te alineas o te alineas. O no respetas o no respetas. Porque ofender al presidente de México no es nada más ofender a López Obrador. Es ofender al pueblo completo. Al presidente, miren, se le resbala. Pero ahora tiene una investidura de presidente. Y al presidente López Obrador se le respeta porque no van a andar diciendo que aquí en México tenemos un narcopresidente. Los tuvimos, pero los sacamos. Así que vamos a escuchar y dice así. Uno tiene por eso respaldo popular y tiene autoridad moral y tiene autoridad política. Y a ellos siempre, a los oligarcas y a los extranjeros, les ha importado tener o títeres en la presidencia o presidentes debilitados sin autoridad moral para que puedan someterlos y aplicar las políticas que ellos desean o les conviene. Yo recuerdo que entrando, entrando al presidente Miguel de la Madrid le sacaron de que tenía dinero. Bueno, pues ahí está una de las declaraciones del presidente. Y a mi familia nadie me saca de la cabeza. No tengo pruebas. Por eso, ojo, ojo, no tengo pruebas. Pero de que algo, de que algo es la señora Aristegui con la silla. Mira, miren, si la Denise Dresser, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Lo que veníamos señalando. No más que a ellos sí es fácil de comprobarlo porque tienen mucha cola que les pisen. Pero en menos de 24 horas, miren, en el presidente no tuvo que hacer nada. Solita salió la verdad. Él dijo esto es falso. Es tiempo de carroñeros. Es tiempo de vulgares, ambiciosos, chayoteros. Y yo confío en mi integridad, lo que he venido haciendo. Y así, mi querida familia, hoy ya salieron a decir que se equivocaron, que eso fue hace 13 años. Hace 13 años la CIA quería echarse al presidente Andrés Manuel. Imagínense nada más qué peligroso. Por eso entiendo cuando él dice que ningún indulto al tema de Colosio. Este fue un crimen de Estado. Y lo que están haciendo también es un crimen de intervención de gobiernos. Y si no nos ponemos macizos ante esta gente usurpadora, mafiosa e intervencionista, olvídense, nos van a querer pisotear como lo hacían anteriormente y eso se acabó. Hoy el relevo generacional está más despierto que nunca. Vayan y espíen a la más vieja de su casa. Pero a nosotros nos respetan. Igual si es el Trump, si es el Biden quien vaya a ganar, no pasa nada. Tenemos con queso las quesadillas. Gracias. 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 Gracias.